Para cerrar el año Claro Muy bien La gente que está de ese lado Yo sé que aquí Pueblo chiquito Infierno grande Dicen mucho Pero no ¿No? Algunos han venido acompañados De su familiar ¿Sí o no? ¿Quién es? Claro Otros han venido acompañados De su amante ¿Por qué? ¿Por qué traen a la fiesta? ¡Cierto es! ¡Cierto es! ¡Simplemente! ¡Amantes! 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 ¡Es increíble! ¡Dónde están las mujeres! ¡Chicas, una bulla! ¡Ya soy! No te aferres A un amor Que duele más De lo que vale Te lo dice Tu flor javier Y la queso La queso La queso ¡Pete! ¡Vuelva arriba Si no vuelvas! ¡Vuelva arriba Si no vuelvas! ¡Vuelva arriba Si no vuelvas! ¡Y cómo dijo que eres! Y ese vacío Tú lo bailarás Y ese vacío Tú lo vas a dar A la derecha Se la izquierda Buena y la verdad, buena y la sensual, igual, sin igual ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi mamá ¡Muévete, muévete así! ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi mamá ¡Que se escuche, carmelo! ¿Qué te pasa? Simple amante ¡Tú! ¡Y yo! Eso eres tú, tú para mí ¡Y ahora las mujeres, las mujeres! Amante, simple amante Eso eres tú, tú para mí ¡Sí! Ubícate, por favor Yo tengo mi dueño Tengo mi hogar Tú solo eres mi amante Mi amante de turno, nada más ¿Y qué decimos? ¡Ey! ¡Mami! Mantén a ser tu amante y espero ser el dueño de tu corazón Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Las palmas, las palmas ¿Cómo dicen? ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi mamá ¡Muévete, muévete, muévete así! ¿Qué te pasa muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi mamá ¡Y ahora solamente los varones, los varones! ¡Ah! Simple, simple amante ¡Dile, dile! Eso eres tú Tú para mí ¡Eso! ¡Ah! ¿Cómo dicen? Simple amante ¡La familia guaraz! Eso eres tú Tú para mí ¡Eso! Y le decimos al tóxico ¡Eso es a flor! Ese tóxico Ubícate, muchachito Tú y yo Solo un choque y un jugo nada más ¡Y ahora todo! Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas ¡Y carguero! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Salta que salta! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Y salta que salta! ¡Eso sí! ¡Ya hora, ya hora! ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar ¡Vuélvete, duélvete así! ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo Mis hijos y mi hogar Que se escuche Simple y amante Las mujeres, las mujeres Eso eres tú Tú para mí Tú, 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 tú Amante Simplemente amante Simple y amante Eso eres tú, tú para mí Amante aquí, amante yo, simplemente mi amante Amante aquí, amante yo, simplemente mi amante Simplemente, historias de la vida real N.B. Las producciones, Flor Javier La super sensación del Perú, con amor Y ahora todos, todos, así Báilalo, 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 así Donde una excita para bailar Y gozando, 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 así La super sensación para vacilar Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Báilalo, así Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Gózalo, así ¿Dónde está la gente de Caruaz? Y los Caruazinos Y ahora ¡Así! Sometiando, sometiando, una vez más Sometiando, sometiando, sin descansar Sometiando, sometiando, hasta el final Para el amigo Boester Para el amigo Boester Oye, no Y ese pasito, pasito Bañando, bañando, chiquita Y ese pasito, pasito Eso Y tú Báilalo, así Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Gózalo, así Moviendo cintura, cadera, cintura, cadera Dale, Junior Dale, Junior Sometiando, sometiando, una vez más Sometiando, sometiando, sin descansar Sometiando, sometiando, hasta el final Ya no puede, ya no puede, ya no puede, Junior La gente de Baruacay Salud Y ahora Boibidita se salvó mi vida Boibidita se salvó mi vida Boibidita se salvó mi vida Chau 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 Daita ¿Cómo va? Rosa Así como ahora siempre es tu amante Yo te digo Tengo miedo Tengo miedo enamorarme No porque no sé amar Sino porque tengo miedo a ser lastimado otra vez Tengo miedo a decir que te amo Las palmas arriba Vamos a ver Una vueltecita Confluntabel Las palmas arriba Vamos a ver Una vueltecita Confluntabel Mira como eres Hey, hey Hágame sin miedo Hey, hey, hey Mira como eres Hey, hey Hágame sin miedo Hey, hey, hey Hijo este me voy a dar a salud Tengo miedo ¿A qué, a qué, a qué? Decirte que te quiero ¿Cómo? Sí, sí, sí Tengo miedo Tengo miedo ¿A qué, a qué, a qué? Decirte que te amo Tengo miedo Este mi corazón No soportaría Un desprezo de tu amor Díselo Este mi corazón Sufre día a día ¿Por qué? Porque me llame la cosa Tengo miedo Mucho miedo Mucho miedo Mucha miedo ¿Quién me digas que no? Mucho miedo Que me negais don Mueva la mano Tengo manos arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde? Salud con las mujeres Ellas no tienen miedo a nada ¿Por qué? No tienen miedo al amor Solo a la suegra Y ahora todos Las palmas arriba Vamos a ver Una vueltas y tal Cuando me cae Las palmas arriba Vamos a ver Una vueltas y tal Con flor también Chico Alba Y ámame sin miedo Tengo poderes Ámame sin miedo Y ahora Tengo miedo Tengo miedo Decirte que te quiero Por ese lado Sí, sí, sí Tengo miedo ¿A qué? ¿A qué? Decirte que te amo Este mi corazón No soportaría Dile, dile Con los presiones más Oye, Junior Este mi corazón Sufre día a día Por tenerte a mi lado Tengo miedo Mucho miedo, mucho miedo Que me digas que no Mucho miedo Dile, dile Dile, dile Quien me llegues No soportaría No soportaría La palmas arriba La palmas arriba La palmas arriba Eso Por eso se ría Eso La palmas arriba Eso Dile, dile Muevete Muevete ¡Chileadito! 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 ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¿Dónde está la familia Huaraz? ¡Que levante la mano! Para Lorenzo, para David, para Wilmer, Wester Para Alessandra, para Luis, Diana Para Patricio ¡Muevete, muevete así! Para David y Irma La familia Huaraz Para Yashui, Gloria, Elifanio Para Carlos de Villa, Sudo, Dila y Luigi ¡Famila Huaraz! ¡Salud! 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 O должencia ¡werkishand! ¡Hey! ¡Sii! ¡Sí, sí! Juanano, Juanano, Juanano ¡Salud! ¿Dónde está la gente de Gar influence? ¿Dónde está la gente de Gar extremely? ¡Salud! ¿ quan es Garvey? ¡Salud! 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 Gáilan así, goza, gáilan así, baila, gáilan así, somos La super sensación, que, 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 que En esta noche de bautiza de Viviana, vamos a hacer este pasito Y ahora, y ahora, el gafo, el gafo, el gafo, el gafo ¿Se la sabe Junior o no? Vamos a hacer ese pasito, a ver Y ahora viene nuestro gafo, gato flaco, y ahora El pasito, el pasito, el pasito, el pasito, el pasito, el pasito Todo, todo me gusta de ti, todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de ti, todo, todo me gusta de ti Me gusta tu cintura, me gusta tu cabello, me gusta tu cuerpito, me gusta tu pelo Todo, todo me gusta de ti, todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de ti, todo, todo me gusta de vos ¡Chora! ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¡El siguiente colajero! ¡Bien bailadito! 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 Bueno, así presentamos a los colágenos ¿Dónde están las chicas solteras? Que han venido en busca En busca de su colágeno Y los varones que están buscando su colágeno Colágeno Ah, no, los chicos también Ah, ya, también buscan Quiere al colágeno, dice Ahí están algunos que quieren al colágeno Ay, ¿a cuál de ellos quieres? Mira, ahí está un jovencito que se apunta Ya chequeé por las redes, dice, en vivo Ahí está Para las mujeres que están disfrutando En esta bonita pieza En este hermoso bautizo De nuestra gran amiguita Viviana Ahí está la familia Reyes ¿Dónde está la familia Reyes? Salud Familia Cruz Familia Mota Ajá Salud Familia Huaraz ¿Dónde está la familia Huaraz? Ahí está Para todos ¿Crees que todos son pura familia Huaraza? Me han hecho llegar un testamento La familia Huaraz es de Carguaz, ¿no? Claro Carguaz, borrachera Ahí está Muy bien Señores, aquí hay una canción Que a ustedes les gusta Les encanta también Y lo vamos a decir así Hola ¿Cómo has estado? Falso amor Adelante Hermosa como el Huascarán La que sana tus heridas Alivia tu corazón Te veo así, 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 te De nuevo quieres burlarte, hacerme la vida infeliz Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué te trae por aquí fue su amor? No quieras ilusionarme para llorar otra vez Vete muy lejos, lejos de mí, no quiero nada, nada de ti Nunca, nunca vas a cambiar, si tu costumbre solo engaña Vete muy lejos, lejos de mí, no quiero nada, nada de ti Nunca, nunca vas a cambiar, si tu costumbre solo engaña Por los consejos de tus falsos amigos Te elijaste, ni abandonaste Vete, ya no te quiero El chumbo dirá ¿Quién perdió a quién? Y ahora Te muevas y te muevas, así, así Te muevas y te muevas con Flor Javier Te muevas y te muevas, así, así Díselo Mira que llegué para bailar Mira que llegué para gozar Tu mami, tu mami pues Chiquito Explor Javier Para saber Hola, ¿cómo has estado? Los varones, los varones Quieto ¿Cómo? De nuevo quieres burlarte Hacerme la vida infelio A ver, los varones, los varones Hola, ¿cómo has estado? ¿Dónde está tu colágena? Quítate por aquí, fue su amor Dile, dile No quieras ilusionarme Para sufrir grave ¿Cómo? Vete muy lejos, lejos de mí No quiero nada, nada de ti Tú nunca, nunca vas a caminar Sin tu costumbre, solo engañar Riquita Vete muy lejos, lejos de mí No quiero nada, nada de ti Nunca, nunca vas a caminar Sin tu costumbre, solo engañar ¡Sabor! Sí Hola, amor ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Que te traen por aquí Seguro De nuevo quieres burlarte de mí Pero yo te digo ¡Vente! Tú nunca vas a cambiar Te mueves y te mueves Te mueves y te mueves Así, así Te mueves y te mueves Con Flor Javier Te mueves y te mueves Así, así Y ahora Mira que llegué Para bailar Mira que llegué Para gozar ¡Sabor! ¡Flor Javier! Hola, ¿cómo has estado? Hola, hola amor ¿Qué te trae por aquí, fue su amor? De nuevo quieres burlarte Hacerme la vida infeliz Hola, ¿cómo has estado? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí, fue su amor? No quieras ilusionarme Para llorar otra vez ¿Cómo dice? Vete muy lejos, lejos de mí No quiero nada, nada de ti Nunca, nunca vas a cambiar Si tu costumbre solo engañe ¡Lagre Garlero! Vete muy lejos, lejos de mí No quiero nada, nada de ti Nunca, nunca vas a cambiar Si tu costumbre solo engañe ¡La palma se ría! ¡Eso! ¡La palma se ría! ¡Eso! ¡La palma se ría! ¡Eso! Vete muy lejos, lejos de mí No quiero nada, nada de ti Tú nunca, nunca vas a cambiar Si tu costumbre solo engañe Y ahora, ponte a bailar Ponte a gozar Este mi guay no te va a encantar Dice Ponte a bailar Ponte a gozar Este mi guay no te va a hechizar Y ahora, te va, te va, te va, te va a hechizar Te va, te va, te va, te va, te va, te va a hechizar Dice Dice Ponte a bailar Ponte a gozar Este mi guay no te va a encantar Ponte a bailar Ponte a gozar Este mi guay no te va a hechizar Te va, te va, te va, te va hechizar Te va, te va, te va hechizar Te va, te va, te va hechizar Para los hermanos Motacruz Para Odeli, para Magali, para Jerzy Para Yanina, Chalek y Rubén Para los briles, los bacheleros La familia Motacruz Y bailando Bailando, 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 bailando Va, ve, ve Va, ve Y ahora Zatizat, zapachadito Zatizat, zapachadito Vamos arte Fuentesita, fuentesita Fuentesita, fuentesita, fuentesita Fuentesita, fuentesita El gran Galo, saludalo y reconocele Y hay Nalo, el chico Alba, los hermanos Alba Y ahora, dinosalo Guayando, 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 guayando ¿Dónde está la cerveza? Sa, 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 zapateadino Sa, 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 zapateadino Sa, 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 zapateadino ¿Cómo es? La gente de Barbacay Y ahora, oye chiquita, mentirosa, falso amor Por eso te digo Caradura Caradura ¿Dónde están los balones? Para los hombres caraduras Había sido caradura Había sido care, care, palo Ese, ese ¿Qué pensarás? Que yo ya me he olvidado todo Para los hombres Que hacen sufrir y llorar Para esos hombres caraduras Para las madres que todo lo hacen posible Solamente lanzan por tosido Una vueltasina Quiero, quiero, quiero ver Una vueltasina Quiero, quiero, quiero ver Una vueltasina Quiero, quiero, quiero ver Porque somos Puro sentimiento, pura alegría Puro corazón, mi amor Puro sentimiento, pura alegría Puro corazón, mi amor Relaje, 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 relaje el corazón Será posible Que te siga amando Será posible Será posible Que te siga queriendo Sigue bailando Sigue gozando Después de todo Tu teυas traicionado Pero tú eres Comido a la lluvia Después de todo Tu tees traicionado Pero tú eres un rica la vida Tú pensarás que yo te sigo amando Tú pensarás que ya me he olvidado Por nuestros hijos saco lo posible Pero en el fondo más y más devoción Por nuestros hijos saco lo posible Pero en el fondo más y más devoción Por nuestros hijos saco lo posible, mi amor ¿Qué pensarás de mí? Que yo, que yo ya me he olvidado Tus mentiras, tus traiciones Tus maldratos y humillaciones Si te abro la puerta de la casa Es solo por nuestros hijos, mi amor ¿Dónde están las mujeres? Para las mujeres que alguna vez han llorado Han sufrido por culpa de un mal hombre Y ahora Pura bendecita Yo lo quiero, quiero ver Yo lo quiero, quiero ver Yo lo quiero, quiero ver Una bendecita Yo lo quiero, quiero ver Porque somos Puro sentimiento, pura alegría Puro corazón, mi amor Puro sentimiento, pura alegría Puro corazón, mi amor Puro sentimiento, por supuesto Puro corazón, mi amor Será posible que te siga amando Puro sentimiento, mi amor Será posible que te siga queriendo Sigue bailando, sigue gozando Después de todo tú me has traicionado Pero tú eres hombre calazón Después de todo tú me estás llocando Pero tú eres hombre calazón Y tú pensarás que yo te sigo amando Tú pensarás que ya me he olvidado Sigue bailando, sigue besando Por nuestros hijos hago lo posible Ver en el fondo más y más de un niño Por nuestros hijos hago lo posible Ver en el fondo más y más de un niño ¡Qué asó! Por tu amor voluble casi pierdo la vida Por tu amor voluble casi pierdo la razón Hoy no me importa nada la vida que tú llevas Hoy no me importa nada de decirte conmigo Por tu amor voluble casi pierdo la vida Por tu amor voluble casi pierdo la razón Hoy no me importa nada la vida que tú llevas Hoy no me importa nada Puedes irte con quien quieras Puedes irte con quien tú quieras Por tu amor casito pierdo la vida Ahora puedes largar conmigo Llegaron las bichotas Llegaron las bichotas Eso Para la gente de Gardero Con cariño Y la familia Polinario Eso Muévete, muévete, muévete así Baila, baila Baila, baila, baila Goza, goza Goza, goza, goza Baila, baila Baila, baila, baila Goza, goza Goza, goza, goza Salud, salud, salud Muévete, muévete, muévete así Para milagros tú harás Para Maricielo y Jairo ¿Dónde está? Esta mañana Ahí está Milagro Maricielo y Jairo Con amor Bailen chicas, no se escondan Moviendo, moviendo, moviendo Cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Así Cadera, cadera, cadera Para esto Esto lo harás Y baila, baila Baila, baila Goza, goza Goza, goza Goza